Acuerdo por la igualdad entre mujeres y hombres, el gobierno de la Cuarta Transformación, fiel a sus ideales de justicia, honestidad, transparencia y lucha contra la desigualdad, teniendo en el corazón de su ideario a las personas más desfavorecidas y abandonadas por la historia, nos comprometemos a trabajar, primero, para que las mujeres y niñas más pobres y discriminadas estén siempre en el centro de la Cuatro Transformación y del desarrollo de México, segundo, para que haya más trabajo formal, mejores condiciones y más derechos para las mujeres, tercero, para garantizar mayor bienestar en la vida de las mujeres y niñas con educación para todas, respeto, no violencia, paz y seguridad, cuarto, para que las familias y los centros de trabajo compartan los trabajos de cuidado y las mujeres tengan más tiempo propio, quinto, para que se procure una mejor atención a la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida, sexto, para trabajar juntas y juntos por una nueva cultura nacional basada en los valores y principios de gobierno, la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y niñas. Firma el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 Gracias.